Lo que Dios ha hecho, lo ha hecho perfecto, lo hizo bueno, un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que no nos abandona, no nos ampara en ningún momento de la vida. Mire que tiene la par, que bonito lo hizo el Señor. Ya se vio a usted en el espejo también, ¿verdad? ¿Está alegre con Dios usted? Sí, porque hay gente que no está satisfecha. Pero yo creo que usted está feliz así como lo hizo el Señor. Y Dios es bueno. Y ese Dios camina con nosotros todos los días de la vida. Escuche este yendo que el Señor nos ha regalado. Mi Dios y yo siempre andamos juntos, abriendo al abrigo y moro a la sombra. Y ese Dios y yo siempre andamos juntos, abriendo al abrigo y moro a la sombra. Es para salir a Espinobar, Castillo mío es mi Dios. Cuando sus alas invitaré y seré como los que confían en Dios son como el monro que decido que no se muere, que permanece para siempre. Los que confían en Dios son como el monro que decido que no se muere, que permanece para siempre. Amén. 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 Que bonito es cantar la palabra de este mar. Nombró. Y nos vamos a ensolar a esto, nos lo sabemos todos que mejor queremos éste. Muy lindo.